Dame tu mano y vamos a perder el miedo y a saltar Al vacío, entrégate al azar, baila, deja tu cuerpo Abre el durero del alma, sí, sí se puede bailar Viendo el sol de la mañana, salir por la ladera, sí Se puede bailar Por la hora ya no he vuelto y atrás Le vamos a surfear las olas, tú y yo estamos aquí ahora Es que amaneciera Pa' gozar yo no tengo ley, pa' gozar, pa' gozar Pa' gozar yo no tengo ley, pa' gozar yo no tengo ley, pa' gozar yo no tengo ley